Durante los días de la Expoferia y Semana Santa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia detectó a menores trabajando en el área de playas y del recinto donde se llevan a cabo las actividades de la feria. Salvador Hernández Martínez, procurador de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena del Organismo Asistencial, dijo que se les emitió las recomendaciones correspondientes a los padres de los pequeños que provienen de otros estados para que no permitan que los niños trabajen. Se detectó a nueve menores laborando. Estas acciones son constantes por parte del DIF y se intensifican los operativos en temporada vacacional, donde se estima se incrementa un 40% el trabajo infantil. Informó que este jueves se realizará un foro sobre el trabajo infantil en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para establecer nuevas estrategias y erradicar esta práctica en la niñez. El tema principal es el foro de erradicación del trabajo infantil en Coatzacoalcos y en los municipios vecinos a este municipio. Vamos a estar trabajando e informando más que nada a la ciudadanía. Por instrucciones de la presidenta del DIF estatal, Carime Macías Tubilla, todos los organismos asistenciales en Veracruz deberán estar capacitados en materia de trabajo infantil para que los niños veracruzanos disfruten de los juegos y risas propias de esta etapa de su vida y no se encuentren trabajando en las calles. A través del programa de Tutor Solidario, se les becará para que no salgan a trabajar por apoyar en el sustento de su hogar. Enrique Burgos, más noticias.